Les tengo a las señoras en su casa, que se antojen del glamour, de esa cosa adictiva que tiene, la ropa interior íntime. Íntime nos trae una... Tamara viene luciendo un hermoso... Miren esta cosa tan hermosa, que tiene un color gris como una azul piedra. Tamara le presenta a nuestro anfitrión, Felipe Vidal. Miren la belleza del portaliga, lo delicado que es, la calidad del encaje. Estoy dando calor, ¿ah? Ah, ya, y una de las cosas lindas que tiene es que la barba no molesta. Entonces, la barba hace que se contraiga el abdomen, que sea delicado, que sea femenino, y el encaje es de mucha delicadeza, Carola. Entonces usted lo puede reajustar del pretel para que se acomode y están todas las talles. Mira, mira qué lindo con los preteles de las ligas, que hace tiempo que no se veía eso. Vuelve otra vez lo femenino, vuelve otra vez a mujer a seducir. Y ahora Connie nos trae otro conjunto de ropa interior, que es la mezcla de textura y encaje con bordado. Es delicado, es femenino y además tiene aplicaciones de estraz. ¡Ay, qué lindo! Mire, las aplicaciones de estraz están en el... Señor, por favor, levante, mire. ¿Dónde se suena tocar, Felipe? Esas aplicaciones de estraz hacen que se vea el conjunto más delicado, más femenino y es una copa soft. Pongo que te interrumpa, ¿quiere decir algo? Te la presento, Connie... ¿Puede hablar por acá? No, tiene este detalle muy bonito. ¿Qué? Bravo. Constanza. Bravo. Sí, Constanza, Constanza. Pero Connie, Connie para los amigos. Claro, lógico. Todo el rato dice Constanza. Oye, qué profesional es la modelo igual porque hace harto frío, ¿eh? Y miren, por favor, Paula, lo que se lleva este otoño-invierno también porque no podemos descuidarnos... No. ...de lo que... Y empezar a romperse. Exactamente. Siempre tenemos que quedarnos lindas. Y este enterito maravilloso que tiene seda, que tiene encaje, que tiene una aplicación que está en la parte superior, que es delicado y además el encaje hace que se moldee la forma del cuerpo. Sí. Recuerden que todo esto es íntimo y se consigue en todo el país. Oye, ese me encantó. Qué bonito. ¿Lo quieres? Lo quiero. Lo tenemos para ti, señora Carabin. De verdad, me encantó y yo lo quiero. No sé cuándo me lo voy a poner, pero en algún minuto. Bueno, sola, bueno, puede ser. ¿Para dormir? ¿Para dormir? Claro, para tomar el té, mi hija. Exactamente. A mí me gustaron los guantes. Ah, muy elegante. Es cosa de gusto, ¿ah? Es cosa de gusto porque este es tu pelo. Tú eres un hombre de muy buen gusto. Te agradezco. Y ahora viene nuevamente Tamara con un color frambuesa que hace... Es un color frambuesa que viene también para darle una cuota de cálido al otoño, ¿me entiendes? Ah, qué buena idea. Entonces, la gracia que tiene este conjunto es que la parte del busto está muy bien protegida y muchas mujeres lo están utilizando como prenda única. Claro. Están saliendo así y se ponen solamente un echar, se ponen una buena bufanda. Exacto. Y la gracia que tiene, por ejemplo, la parte de la pantaleta es que tiene esta huincha de raso de seda que es delicada, que es femenina y que puedan disfrutar de la femenina. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me encanta últimamente que está pasando es esto, que la ropa interior como que se puso de moda. Exacto, yo estoy tan de acuerdo. Oye, a tener, claro, linda ropa interior, como que es coqueta, como que es lindo que se asome, que se aparezca, me gusta. Sí, que se asome sobre todo. Sí, pero que se ve un poquito. No, like tapita ella, tan larga de pierna. No, ella está perfecta, Tamara es muy bueno de nuestra casa. Viene siempre a la mañana de Chilevisión y viene ahora nuevamente Constanza para los amigos Connie. Y ella viene con un baby doll. No le gusta que le digan Connie. No, le gustó, le gusta Constanza ya, grande ya. Miren por favor el baby doll, delicado en todas las tallas. Es muy hermoso que tiene la parte del bordado de la parte de atrás mezclada con encaje y eso así. Es decir, un exacto bicolor. Exactamente, y es la mezcla de texturas. ¿Pero qué sabio que eres? Porque la parte superior tiene una microfibra y el encaje está pegado de tal forma que no hace marca. ¿Será que uno duerme mejor con esos baby dolls, digo yo? Yo creo lo mismo. ¿Usted, tú, por ejemplo, duermes mejor cuando tu señora tiene baby doll? De hecho, no duermo. Pero una de las cosas que tiene íntime es que usted sí puede dormir plástica y cómoda femenina con prendas como este baby doll que es encantador, que es delicado y es muy femenino. Lo más encantador que he visto. Oye, lindo, lindo el baby doll. Ahora, mi Paula, miren, por favor, la mezcla de colores. Grises, rosas y verdes. Entonces, esto hace que se vea también muy angelical y la cara muy exótica. Y tan baja. Y miren el bordado. Mira, para del lado. De la parte. A ver. Mira. Mira, 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 mira. No, 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 no. Perdón. Mirenla, es delicado, tiene microfibra y esto hace que el encaje de la parte superior, Carol, hace que se vea también delicado. Tiene la mezcla de seda, microfibra, tiene una copa que tiene un prearmado que no maltrata, que protege y hace que íntime sea una pieza ideal para todas las mujeres en este país. Pieza ideal, me gustó. Esa es la cuña. Pieza ideal. Exactamente. Oye, precioso ese conjunto. Exactamente. Muy, muy lindo. Así que pueden buscar en todo el país, íntime.cl y en todas las tiendas que están en todo Chile. Maravilloso. Oye, eso, acá los camarógrafos no están pestañeando, el stevis se quedó congelado. O sea, acá claramente están todos vueltos locos con esta moda que nos trae de ropa interior. Sí. Viene ahora... Además, yo quiero que mires el bordado, porque, ¿verdad? No, por favor, yo límite también, sí. Es demasiado lindo. El bordado también del escote hace que se vea delicado. Es muy bien trabajado, es femenino, está bien hecho. No son aplicaciones, que es muy importante. Es bordado, que muchos son hechos a mano, están en todas las tallas y en diferentes colores para que... Y no hacen tanto relieve en el caso que uno quiera usar algo liso. Exactamente. Así como los bebidoles, los enteritos. Miren, mi Paul, esta es mi Tamara. Ahí está tu Tamara. Pero Tamara, que a mí me encantan los ojos de la Tamara, que parecen como de gato. Mírenla, por favor. Y esta es la mezcla como de un gris humo que tiene... No, estamos hablando del conjunto. Estamos hablando del conjunto y en la parte superior, que una de las cosas que tiene es que esta parte es demasiado ancha. Correcto. Protege, es cómoda, puede hacer deporte, puede ser ejecutiva, puede estar siempre jovial. Y el colorido del estampado que tiene la pantaleta hace también que usted se vea cómoda, que se vea delicada. Y una mezcla de textura, porque como nunca tiene como fibra, o sea, tiene como se llama microfibra. Exactamente. Y también encaje. Encaje en la parte posterior. Y me gusta la cintita. Mira, esos detallitos. Esas, con todo respeto, mira, un detalle. Mira, esos detallitos que son de seda. Que te marcan la diferencia. Y siempre las cosas de seda son mezcladas, son sinónimo de feminidad. Así que eso es de las cosas lindas, lindas, que tiene Íntime. Recuerde, señora, que lo puede encontrar todo esto en Íntime.cl y en todas las tiendas a través de todo el país. Mira, y ahora Constanza, 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 con un rojo italiano, marcando fuerza, marcando tendencia, llamando a la pasión. Recordemos que todo lo que venga del rojo es sinónimo de sensualidad, de locuria, de locura, de... Ay, se subió el calor acá, se subió la temperatura del estudio. ¿Qué dice? Es romántico. Gracias. Ah, además romántico. Y esto hace que en Íntime las mujeres se vuelvan románticas, que se vuelvan adictas a la moda, que se vuelvan adictas a la ropa interior y que luzcan femeninas todos los días. Mira. Así que todos los días. Aparte que ese color particularmente viene tan de moda. Exacto. Muy de moda, el rojo italiano y además también tiene aplicaciones. Por favor, observe las aplicaciones en la parte superior e inferior que tiene... Ah, las aplicaciones. Las aplicaciones, sé que es de los detalles. Las aplicaciones, pues ahí está el detalle, ahí está la diferencia. Oye, el detalle es diferente en este caso también. Es mucho más ancho y está, que hace que las personas que tengan un poco las marías más... Se contengan mejor. Exactamente. Que tengan ese refuerzo. Las ubique bien. Exactamente, señora Carola. Claro. Así que ella es Constanza, luce íntima, está radiante, radiante, radiante. Oye, le hacemos, le extendemos en realidad este aplauso a todas las modelos que se ven preciosas. Tamara, Paula y Constanza. Son las valientes también con el frío que hace. Qué íntime. Para que usted, señora, en su casa se antoje de ir a comprar, vaya y disfrute. Y esté siempre delicada, femenina y disfrute de las cosas femeninas de la vida. De todas maneras, le agradecemos. Muchas gracias a las modelos y la verdad que íntime. Gracias a ti, Carola. Porque nos trajo esta colección de ropa interior para el otoño para prepararnos, Felipe. Muchas gracias. No, si tú te quedas acá conmigo. Ah, perdón. No te vas con ella. Tú te quedas aquí, conmigo. Muy bien, bravo. Gracias, chiquillas. Bravo, recto íntime. Bravo. Sí. Bravo. Oye. ¿Hay algo más, colombiano? Yo estoy feliz de estar con ustedes. Podríamos repetirlo, no hay problema. Por supuesto. Ya, muy bien. ¿Comió pizza? Voy a comer ahora. Ya, muy bien. Muy insaciable. Oye, 15 tipos de pizza. ¿Querés que pizza? Ah, sí, comamos pizza, ¿no? Teníamos hambre por la idea, no eran tantas pizzas. Ya, ya. ¿Cómo voy a llevar a la reunión de pausa? Sí. ¿Te gusta? Oye, ahora nos tenemos que despedir porque se quedan junto a Televisión Noticias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Recuerden, sábado también vamos a estar haciendo el resumen de esta semana. Feliz día.